Con motivo de esta celebración tan conmemorativa para los mexicanos como lo es el Día de las Madres, salimos al Centro Capitalino a felicitar a quienes son el pilar del hogar, preguntando, ¿qué es lo más difícil de ser madre? Y asimismo, ¿qué es lo más bonito también? ¿Qué es lo más difícil? La preocupación de que nos ha de hacer. Dar una buena educación, ¿verdad? A los niños. Yo pienso que enseñarían a nuestros hijos los valores, porque se están perdiendo. Y pues, así que, enseñamos a decirles pecadosos y que ellos no se lo enseñan a ellos. Me gusta la noche cuando se desvelan los valores, ¿cierto? Están en un hotel no sé si no sabes qué es lo que tienen. Tener que limitarlos, tener que educarlos, este, y a veces darles una gana. Lo más difícil es un carácter criado a los hijos para educarlos. Pues ellos siempre menos. Lo más bonito de ser mamá es, lo que han dicho, ¿qué decir? Vernos conocer a los niños desde que era. La actividad de nuestra vida es lo más hermoso, lo más maravilloso que me dejó ser. Por su cabrera. Pues darles su carita, este, cuando están chiquitos, lo vale todo. Tener unos hijos, tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.